Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Milla Rubio, yo soy comodiana, me gusta mucha cosa, no sé. Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Milla Rubio, por si me conoces. Yo tengo un blog que se llama MillaRubio.com. Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Milla Rubio. Para los que no me conocen, yo tengo un blog que hace mucho no posteo nada, pero lo tengo. La idea es, una de las metas es poner el blog en funcionamiento y empezar este canal de YouTube. ¿Por qué? Porque yo antes tenía otro canal, era un canal en inglés y misteriosamente un par de semanas se borró y llamé a YouTube para que me ayudaran y nadie me ayudó. Así que en vez de quedarme llorando por mi canal perdido, decidí abrir este, que ahora lo pienso hacer en español. Y nada, aquí les pienso compartir cosas que a mí me gustan, el estilo de vida, diseño de interiores, los viajes que puedo hacer, compartir con ustedes todas esas experiencias y estilo de pronto, por ahí, algunas cosillas. Así que si les interesa alguno de estos temas, no olviden suscribirse por aquí, por aquí pueden hacer clic, o en el botoncito de abajo, el rojo, para que cuando se suscriban les puedan llegar notificaciones de cuando posté un video. Para el primer video, estaba pensando en hacer algo que me está pasando ahorita. Y bueno, para recapitular un poco, yo soy colombiana, pero viví por cuatro años y piquito en Vietnam. Y hace más o menos casi cinco años no venía a Colombia. Bueno, vine el año pasado como por un mes, pero fueron como 20 días más o menos. Pero hace casi cinco años que no venía a Colombia. Y bueno, mucha gente me pregunta cómo, qué se siente o qué experiencias es cuando tú vives en otro país, tan lejos, literalmente es en la conchinchina, es al otro lado del mundo. ¿Y qué pasa cuando vuelves a casa? Así que dije, bueno, pues, me han pasado muchas cosas y les quisiera hoy compartir con ustedes. Y si les ha pasado, qué han sentido cuando viajan a otro país y cuando vuelven. Si tienen algo para decir, no olviden en ponerlos en los comentarios ahí abajito. ¿Qué pasa cuando tú vives lejos? En mi caso, yo pensé que sabía muchas cosas. Pero cuando llegué a Vietnam, le di cuenta que no sabía nada. Nada es nada. Por más que hablar inglés. En inglés valía nada, porque obviamente salí a la calle a comprar una manzana. Tu inglés no sirve. Cómo volver a nacer, tienes que aprender toda la nueva cultura. Y lo más importante que siento que gané es la tolerancia. Porque, Dios mío, o sea, somos tan diferentes que a veces es impresionante cómo ellos son tan calmados y nosotros, especialmente los latinos, somos tan obstinados y tan acelerados. Entonces, la tolerancia es algo que definitivamente aprendí y que me ayudó mucho para relacionarme con la gente. Y hoy en día es una cosa que la atesoro con todo mi corazón. Habré muchas ideas de probar. Te quita esos miedos de, ¡ay no! Bueno, yo soy muy piqui con la comida, pero me arriesgo a probar. O sea, vámonos a donde sea, camine. Obviamente con seguridad y toda la cosa, pero te abre esa necesidad de probar cosas y de, ya que estás tan lejos, pues tienes que aprovechar y hacer todas las cosas que puedas. Es la autonomía que te da el vivir solo y la responsabilidad que trae vivir solo, ¿no? Cuando tú vives con tus papás, es como, ¡ay! Si tengo algún problema, ellos me van a ayudar. Pero si estás solo a mil quinientos millones de kilómetros, te jodes. Te toca hacerlo a ti solo y te toca buscar las alternativas y las soluciones. Hogar es, yo siento que el hogar es donde uno está con las personas que lo quieren a uno. Aprendí eso, a valorar cada una de las personas que iba conociendo y que me iban ayudando. Y los momentos difíciles es donde tú te das cuenta quiénes son los que son, quiénes son tu familia, quiénes son tus amigos. Estando lejos por tanto tiempo, la conexión entre familia y amigos, básicamente se pierde por más WhatsApp, por más Facebook, por más Skype que haya. La vida siguió sin ti, la vida continuó sin ti y todo el mundo básicamente se olvida de que tú existes. Pero obviamente tú no los juzgas porque tú eres el que se fue. Lo que yo sí gané de corazón es que las personas y amigos que conocí en Vietnam o conocí en diferentes partes donde estuve viajando, esos amigos se convierten en familia por el simple hecho de que ellos te aceptan en esa nueva condición en la que estás viviendo, de vulnerabilidad más o menos, y te apoyan y no importa lo que estás viviendo, lo que estás pasando, se convierten en tu familia. ¿Qué pasa cuando volví a casa? Llegué hace como un mes a Colombia y algo muy chistoso que pasó es que parecía una mujer embarazada. Tenía los antojos de la vida. Me comí en una semana todo lo que me había comido en cinco años. Cada vez que pasaba por alguna tienda era yo quiero eso, yo quiero eso. Comí los helados que no me comí, comí las tortas que no me comí, las empanadas, una almohábana. Para mí era como estar tocando el cielo. Ahora es que embarazada. Como que te vuelves tan, por lo menos en mi caso, te vuelves tan vietnamita que ya cuando vuelves a tu país que te toca volver a aprender lo de tu país. Entonces en mi caso es como volver a aprender de que aquí no no se quita los zapatos sino pues en Vietnam tú te quita los zapatos a entrar y pues aquí no, aquí todo el mundo entra como Pedro por su casa así que volverse a acostumbrar a que aquí no se quitaron los zapatos. Me costó una semana pero bueno. Y tú te sientes como un extraño, como un extranjero porque el bus que solía escoger ya no sirve. Montarte en el Transmilenio es lo mismo. Ahora ya hay buses que te llevan a otros lugares donde yo vivía aquí no existían. Los lugares donde solía ir a bailar ya no existen. Mi universidad cambió, ahora tienen edificios, ya tumbaron todo y me hicieron un lugar espectacular afuera. Creo que también medio muy duro es el hecho de la seguridad. donde en Vietnam, Vietnam es muy tranquilo, tú puedes, nadie te roba atracado con un cuchillo, eso es lo que extraño la verdad, la seguridad y aquí es como no, hay que estar pendiente y el celular, pero bueno hace parte de la cultura, los primeros días si era como me van a robar, me van a robar, míreme esa cara a ese tipo, míreme esa cara me van a robar, pero ya no. Y también algo que me dio, que me ha dado es invernar en la casa, casi no he salido, no he salido mucho porque me da pereza, ha lluvido demasiado, creo que cuando llevas tanto tiempo por fuera de tu casa, lo único que quieres es quedarte en ella y no salir y solamente comer la comida a tu mamá y estar con ellos y ya no, no tener que estresarte por salir, sino más bien quedarte acá y aprovechar el tiempo que no estuviste aquí. Y bueno, lo más importante es que la gente te va a empezar a ver como un bicho raro porque obviamente tú comes diferente o solías comer diferente, viviste diferente, de pronto hablas diferente, de pronto te piensas, vives diferente a lo que solías hacer, pero hace parte de la vida, así como ellos siguieron viviendo sin ti, tú viviste sin ellos y ahora es momento de que tú compartas tus experiencias y aprendas tú y de pronto las personas que están a tu alrededor se inspiren y aprendan cosas de las que tú aprendiste cuando estuviste por fuera. Si ustedes tienen algún otro comentario de que han vivido, han experimentado cuando han viajado y vuelven a su casa, lo que han sentido, lo que han aprendido de pronto en otras culturas, en otros países, por favor compártanlo en los comentarios y si les gustó el video no olviden suscribirse, que la próxima semana les tengo otro video y compártanlo de pronto, por ahí me ayudan y espero que les haya gustado otra vez. Así que nos vemos la próxima semana, chao.